Aullo como un lobo a la luna Aullo como un lobo a la luna Para pedirle que algún día me dé su amor Melancolía no te quiero ver Porque haces daño a mis sentimientos Culpable he sido y sé que pagué Un alto precio por amarte tanto Y le pregunto a la luna Si como tú no hay ninguna Que llene mi corazón La luna me dijo que no sufra más Que prefieres estar solo y no verme llorar Por ti no lloraré La luna me dijo que otra encontraré Que borre el recuerdo de lo que no fue Por ti no sufriré Aullo como un lobo a la luna Aullo como un lobo a la luna Para pedirle que algún día me dé su amor Aullo como un lobo a la luna Aullo como un lobo a la luna Y en las noches de mi soledad Y en las noches de mi soledad Me buscaré Y en las noches de mi soledad Y le pregunto a la luna Si como tú no hay ninguna que llene mi corazón La luna me dijo que no sufra más, que prefieres estar solo y no verme llorar Por ti no lloraré La luna me dijo que otra encontraré, que borre el recuerdo de lo que no fue Por ti no sufriré Aullo como lobo a la luna, aullo como lobo a la luna Para pedirle que algún día me dé su mar Aullo como lobo a la luna, aullo como lobo a la luna Y en las noches de mi soledad, y en las noches de mi soledad Aullo como lobo a la luna, aullo como lobo a la luna Para pedirle que algún día me beso amor Aullo como un lobo a la luna, aullo como un lobo a la luna Y en las noches de mi soledad, y en las noches de mi soledad Te buscaré Te buscaré Te buscaré